Estamos en la calle, concretamente en el jardín de San Esteban, junto al palacio de San Esteban, que es el gobierno regional murciano. Y vemos aquí, pues yo creo que son trabajadores de la Siete, que estaban despedidos, estaban sometidos a un expediente de regulación de empleo. Y ahora están aquí como merendando o algo así, que cosa tan rara. Vamos a ver con esta persona, que creo que es el comité de distancia. Hola, ¿qué? ¿De picnic? Bueno, de picnic reivindicativo por el cierre de la televisión autonómica. Más que de picnic, lo que estamos aquí echándoles el alboroque a la televisión autonómica, que el pasado viernes, como todos sabrán, murió después de ser dejada abandonada, tanto por la parte del gobierno regional como por la parte de la mala gestión empresarial, que a lo largo de estos seis años y medio se ha hecho. ¿Cuántos trabajadores sois los afectados? Casi 300, estoy leyendo por aquí. Sí, bueno, somos unos 264 trabajadores directos, entre redactores, cámaras, documentalistas, técnicos, grafistas, realizadores, productores, bueno, toda la parte que hace posible la televisión autonómica, más unos 40 indirectos, con lo cual estamos hablando de más de 300 puestos de trabajo, que con casi total probabilidad se van a ver abocados al paro en cuestión de un mes, un mes y medio. Vosotros sin trabajo, los murcianos sin televisión, ¿cuál es el futuro de la televisión, la privatización? Bueno, pues eso es lo que dice el gobierno regional, que habla ya de privatización, cuando en realidad esa privatización a día de hoy no existe. En todo caso, la privatización llegará cuando se saque la televisión autonómica a concurso y cuando se resuelva ese concurso. Entre tanto, la televisión autonómica no está privatizada, lo que la televisión autonómica está emitiendo ahora mismo son contenidos de redifusión, es decir, programas que ya se han grabado previamente en los años anteriores, programas que ya han sido emitidos y programas entonces que se vuelven a emitir, con lo cual a nivel audiovisual lo que está haciendo la región de Murcia es un absoluto ridículo porque no da contenido en directo, no da ningún tipo de información en directo, solo emite contenido enlatado y contenido repetido, con lo cual el ridículo en el sentido de televisión que tiene que tener ese servicio público a día de hoy es asombroso. Pero bueno, hay una cosa que nos extraña, si se está haciendo eso, alguien lo está haciendo. Es decir, ¿no han despedido a todos? Bueno, ahora mismo no hay nadie despedido, ¿verdad? A día de hoy no hay nadie despedido, lo que sí es la gran mayoría de la plantilla lo que va a estar es suspendida de empleo, no de sueldo, pero sí de empleo. Esto quiere decir que la empresa no tiene trabajo que darnos, con lo cual nos manda a casa porque es absurdo tenernos ahí sin trabajo que darnos. Con lo cual, ahora mismo sí que hay gente trabajando en la televisión, pero hay gente trabajando de mantenimiento de la televisión, limpieza, mantenimiento de sistemas, supongo, para que no se oxiden, en el departamento de continuidad, también en el departamento de documentación, y ellos son, supongo, los que están todavía haciendo posible la televisión autonómica junto con la parte del ente público que no se ha tocado todavía. Decíamos al principio que me parecía a mí que tú eras del comité de empresa, ¿qué? ¿Eres el presidente o algo así, verdad? Sí, sí, tengo la suerte de ser el presidente, de representar a un comité de empresa fuerte, a un comité de empresa y sobre todo a unos trabajadores que tienen ganas de pelear por su puesto de trabajo, porque a nadie se le olvide que aquí no queremos entrar en ningún tipo de batalla de otro aspecto, lo único que queremos es seguir peleando por nuestro puesto de trabajo y seguir peleando porque no nos echen a la calle. Venga, pues adelante y ánimo, compañeros, en este caso de tarea, nosotros en la televisión pública, nosotros desde Radio 15M Murcia. Vamos a seguir hablando con tus compañeros y de parque. Muy bien, muchísimas gracias, gracias.